Andrés Manuel López Obrador amaga con terminar los excesos y privilegios del Poder Judicial pues no le gusta que el árbitro le pite las faltas que él comete. La función de la CNDH es proteger los derechos humanos y no puede obligar a nadie a hacer nada. Otro organismo que es simulación de la clase política para hacernos pensar que vivimos en un estado de derecho. Bienvenidos a lo bueno, lo malo y lo peor de la discriminación a una persona transexual por parte de servidores públicos federales. Lo bueno es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya emitió una recomendación a la Secretaría del Bienestar donde reconoce que la víctima sufrió acoso y acoso laboral en razón de su orientación en general. Por lo que a pesar de que no haya habido consecuencias legales para los culpables ni indignación pública por este hecho al menos se sabe y tiene un documento donde reconocen el individuo a ser de sus victimarios y las autoridades que escucharon y decidieron no hacerlo. Lo malo es que la única instancia que le hizo caso fue esta comisión pues se denunciaron los hechos a la Fiscalía de la Ciudad de México y los superiores del Insabi y el resultado que obtuvo fue aislamiento y hostigamiento pues las autoridades no implementan ningún tipo de acción para proteger a la víctima ni compensar por los daños psicológicos sufridos. Es malo que se necesite viralidad en redes sociales para que las autoridades hagan su delito. Lo peor es que la única instancia a la que pudo acudir la víctima no puede obligar a las autoridades a cumplir su trabajo, es darle seguridad y reparar los daños sufridos. Son miles de recomendaciones no obligatorias que invitan amablemente a atender el asunto. Tiene una circular donde se prohíba el acoso y crear un curso para capacitar en estos temas. Lo peor es que es papel malgastado, está destinado a archivarse y olvidarse. Pero sabemos que esto sí se puede. Alcemos la voz compartiendo, no se olviden de comentarnos qué tan bueno es lo bueno, qué tan malo es lo malo. Mi nombre es Anía López, estamos en Antena San Luis con la producción de Osvaldo Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!